¿Hermana...? ¿Ah? Perdona, ¿quién es esa tal Shika Noko? ¿Eh? Significa que el destino reunirá diferentes siervos en Hino. Ahora, se aproxima una gran tormenta de siervos. Adiós, Noko-tan, el club de siervos por siempre. ¿Pero qué dice aquí? ¿Qué? Hay un problema, Koshitán. Kumatorima escribió y dice que un siervo en la madriguera de los siervos viene directo hacia acá. ¿Qué? No entiendo nada de lo que está pasando. En primer lugar, di por qué diablos desapareciste al final del episodio pasado. Olvídalo, eso ya no importa. ¿Que ya no importa? Ya, supéralo. ¿La madriguera de siervos? ¿Tú los conoces? Es... la madriguera de siervos. ¿Lo que están fumando está permitido? No sé, pero está re bueno. ¿Y por qué decidieron venir a buscarte justo ahora? Porque es el episodio final del anime. Como este es nuestro último episodio, al fin pudieron encontrarme. Y como me consideran una traidora, enviaron a un siervo para llevarme con ellos. Kaido tiene el arroz de mayor calidad en todo Japón. ¿Y a ti quién te preguntó? Kyun Ru. La verdad es que no regresaré a la madriguera de siervos. Porque ahora soy Noko Shikanoko del club de siervos. Kyun. Quiero mi libertad de siervo. Así que te reto un duet. Desde que se expuso en el festival deportivo, Koshi Tan ya no le teme a nada. Shikanoko, ¿crees poder ganar? Déjamelo a mí. Yo era la mejor bailarina de la madriguera. ¿Quién ganó? ¡Es Kyun! ¿En serio pensaste que le podías ganar? Además, Tsunoda no te apoyó del todo. ¡Maldito siervo! ¿Cómo pudiste traicionarme? ¡Dale, barbacúa! ¡Ya verás! ¡Qué increíble estuviste! Pues, díganlos, ¿cuál es el resultado? Empate. ¡Es un empate! ¿Quién lo diría? Bueno, en ese caso... Las astas deben ser dulces. Un sabor seco. ¿Qué tienen que ver en esto, las astas? ¡Pero qué bueno! El resultado significa que Nokutan no será exiliar. ¡Vaya! De tanto bailar, medio sed. Pero tú ya no estás bailando. ¡No, Kotan! ¡Te toca jugar con nosotros dos ahora! ¿Ya llegaron más? ¿Pero quiénes son esos siervos? Son Chikamaru y Ja... ¿Listas? ¡Comiencen! ¡Ahora respondan, por favor! ¡Sí! Te amo, Nokutan. Por eso quiero consentirte y que tú seas la dueña de mis quincenas. Nuts. ¡Ay, qué cosas dices, Koshitán! ¡Sí, Koshitán! ¡Sí, Koshitán! ¡Esto no es cierto! Es obvio que lo que Torako siempre está pensando es en su querida hermana menor. ¡No! Siempre está pensando en mí. ¿No es cierto, Koshitán? Ah... La verdad, no sé. ¡Bien! ¡Me lo decía mi madre! ¡Es imposible! ¡Nadie puede leer la mente! ¿No tienes la respuesta? ¿Significa que... ¡Chikamaru y Hana ganaron la competencia! ¡Ya están! ¡Ayuda! ¡No dejes que me lleven! Entonces, quizá necesites nuestra ayuda. ¡Ciervo! ¡Ciervo llamada! ¡Yo soy Neko, Neko, llamada! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Neko? ¡No puede ser! ¿En serio? ¿Él vendrá por mí? ¿Qué? Hay más botargas. ¿Y quién será esta vez? ¡En las próximas vacaciones! ¡Él vendrá hasta la ciudad de Hino! ¡El ciervo más fuerte de la madriguera de ciervos! ¡El Gran Cento! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Ahora comenzará la batalla más grande del Club de Ciervo. No importa qué pelea sea seguro. ¡Voy a vencerlo! ¡Cálmate ya! ¡No dejes que el miedo te venza! ¡Sacaré el uno, dos! No sabes ni dar un buen golpe. No. ¡Vas a entrenar! ¡Te enseñaré! ¡Ven aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Primer round! ¿Qué esperabas? ¡Mamá, es mucho borroso! ¿Estás bien, Shikanoko? ¡Soy una idiota por haber confiado en ti! ¡No! ¡Eso va contra las reglas! ¡Qué increíble es esa siervo colegiala! ¡¿Qué es esa cosa ridícula?! ¡Ay, por eso quedaste colgada en el primer episodio! Fue una referencia oculta a plena vista. Como es el último episodio, ya se puede saber. ¡Oye! ¡Detente, Shikanoko! ¡Es demasiado peligroso! ¡Es un resultado inesperado para...! ¡No! ¡No! ¿Por qué todos están conmovidos por su discurso? Es algo bueno, ¿no? Así el Club de Ciervos continuará activo. A Bashame también le gustó y cultivará más arroz. ¡Kushitan! ¡Gané justo como te lo prometí! Ganaste como dijiste que lo harías. ¡Sigue cuidándome bien! ¡Estoy chiquita! ¡Ah! ¡Bueno! ¡De acuerdo! Creo que no tengo otra opción. ¡Ya! ¡Señor chiquita! ¡H BroaduSE! ¡No! 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 ¡Frame nosotros! ¡No! ¿. ¡Gracias!